Bueno, quiero mandar un saludo a César Cancino, mi profesor webmaster, que gracias a él he aprendido, me voy a desarrollar en lo que es las páginas web y poder producir algunos eventos, y me ha ayudado demasiado su ayuda y que siga adelante y que le vaya bien en todos sus proyectos. Renan Antonio, saludos.